Vamos a la Procuraduría General de la República con nuestra compañera Carolyn Cuevas, quien se encuentra con Antonio Marte, que hoy presenta una denuncia frente al Ministerio Público. Carolyn, adelante. Buenos días, así es, me encuentro en la Procuraduría General de la República con el senador Antonio Martes, quien ha llegado hasta acá a depositar una querella y está pues dando explicaciones, vamos a ver de qué se trata. Entonces nosotros queremos pedirle a la Procuradora Miriam Germán que haga una investigación a dónde están esos fondos, porque también entendemos que hay una violación a la ley 253-12 con la ley 112-00, porque aquí a muchos empresarios una ley debe respetarse, y si yo estoy en el Senado es para hacer cumplir la ley. No, 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 responsable, él es ministro, aproximadamente tienen que, en el caso de nosotros, como 21.000 millones. Explíquenos, explíquenos bien. El ministro de Hacienda, José Ramón, el amigo Montaro también, entonces, que tienen que ver con eso, porque hay una transferencia de 10.000 millones que ellos deben decir qué hicieron con ese dinero, y eso es lo que estamos preguntando y nos preguntamos y le vamos a pedir a la Procuradora que investigue. Nosotros estamos por un lado investigando los senadores y también la Procuraduría que investigue por otro lado. Antonio, reitéranos que estamos en vivo para CDN, la denuncia que viene a hacer y contra quiénes. La denuncia es, para el ministro de Hacienda, para José Ramón, para Montarbo, que tenían que ver con esos fondos, tenían que ver con esos fondos. ¿Cuáles fondos? De los dos pesos por cada galón de combustible, por cada galón de combustible, que ha generado aproximadamente más de 37.000 millones, de la cual, de ese todo el transporte, hay 20 y pico mil millones. Entonces, nos hemos encontrado una comisión de senadores que se designó a través de una resolución en el Senado con unos desembolsos de 10.000 millones que se lo entregaron a aduana. Y nosotros queremos saber con qué autorización y para qué. Porque esos fondos no le podían tocar a nadie porque son a través de una ley 253-12. ¿Juan Uriere no depositó esta misma querella hace poco acá en la Procuraduría? No tengo conocimiento. ¿Ese fondo para qué era? Explique bien para que la gente se vienda. La deschatarización del país. Vamos a decir para que el gobierno no tuviera que desembuelto en ningún gasto para renovar la flotilla de vehículos en República Dominicana y así poder sacar toda la chatarra de la calle. ¿Y cuentan con pruebas para entonces querellarse en contra del ministro? Claro, mi amor, porque una ley 253-12. ¿Qué pruebas tienen ustedes? La ley y el dinero por dos pesos por venta de cada galón de combustible que está registrado. El papel que jugaban los ministros que usted señala en toda esta denuncia, ¿cuál es el papel que jugaban? No, no, no. ¿Y quién podría moverse sin el director de Hacienda? Nadie. Entonces ella era que tenía, ella es que puede sacar los desembolsos recibiendo autorización de arriba. Entonces la recibió, transfirió 10 mil millones, pero no se sabe dónde está el otro dinero. ¿De los dos pesos es 50 cheles? 50 centavos, pero hay peso y medio que tampoco se sabe dónde están. Eso es lo que se está investigando. ¿Y ese peso y medio para qué era destinado? Se decía que era para la infraestructura de caminos y carreteras, que no se han hecho, porque han venido desde otros fondos. ¿Qué esperan ustedes entonces de la propiedad? No, que haga la investigación, que la hagas. Es lo correcto que debe hacer la investigación. Bueno, escuchaban ahí declaraciones del senador Antonio Marte, quien está denunciando que no se dio un uso correcto a los fondos del impuesto de dos pesos a la gasolina premium y gasoil premium, que se recolectaban a partir del 2012 con la creación de este impuesto a través de una ley y, bueno, que serían destinados para infraestructura vial y para el cambio de la flotilla vehicular de los transportes, de los vehículos de transporte público. Ahora el senador va a proceder a, pues, depositar la denuncia ante la Procuraduría General de la República. Ahí vemos cómo va ingresando y repetimos, pues, ha dicho que responsabiliza de esto a los exministros de Hacienda, al exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y, pues, también al ministro de la Presidencia. Asegura que esos fondos, pues, no se le dio un uso correcto durante la gestión del pasado gobierno. Así con esas imágenes, pues, nosotros retornamos a los estudios.